Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos, te ha agrandado el parto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos, yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos, 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 y lo hacemos dos ratos Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en tu trato Y siempre que se va regresa a mí Qué felices los cuatro No importa el que dirá, no gusta así Que cambiemos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Qué felices los cuatro No importa el que dirá, no importa el que dirá Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te ha agrandado el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos todo 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 rato